que me sumería muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y esta vez estamos con lo que viene siendo el truco para poder meter lo que viene siendo el camión a nuestro garaje ok chavales bueno para este truco simplemente necesitamos lo que viene siendo una pc3 pirata o una pc3 no pirata pero tenemos que hacer el paso de ponerle el mon menú vale sin pc3 pirata bueno para ello simplemente necesitamos este menú que es lo que viene siendo el vehículo editor vale nos metemos a nuestro garaje el garaje editor perdón y nos vamos aquí a la opción que pone pues donde están todos los vehículos y nos vamos a la opción de super vale simplemente cogemos y nos ponemos un ader vale hasta aquí perfecto mirar el ader está tuneado ahí la verdad que está bien vale y nos vamos pues seguidamente nos vamos a la segunda posición y en la segunda posición vamos a colocar un volti que el volti también se encuentra en la sección de super vale hasta el final del todo vamos hacia él y lo colocamos en nuestro garaje vale chicos hasta aquí perfecto vale recordar necesitamos el menú en el menú un gato vale con eso se hace vale simplemente cogemos chicos nos subimos a lo que viene siendo al vehículo al volti al que está en segunda posición y recordar que si tenemos un vehículo tenemos que ponerlo en última posición vale bueno aquí seguidamente lo que vamos a hacer a continuación chicos es activar lo que viene siendo el menú caica recordar que este momento que están viendo en pantalla también está para pc3 no pirata y yo en la descripción les dejaré un link como ponerlo vale chicos o si no me decís y yo lo subo vale bueno aquí nos vamos a vehículo opción y simplemente nos vamos a ir a la opción que pone lsc on the go que es de los santos custom vale para editar el vehículo para tuñarlo y demás vale aquí en esta opción podemos estudiar el vehículo y cosas así no bueno aquí simplemente vamos a bajar hasta la opción que pone vehículo extra y aquí activamos las dos primeras opciones ya que la tercera no nos va a dejar activarla y mirar que el volti le ha aparecido hay un un techo ahí que está bien está guapo vale como veis la tercera opción no me deja activarla espero pues que estén atendiendo bien al truco sino pues simplemente cogen y van retrocediendo y se van fijando paso a paso de lo que estoy haciendo lo que viene siendo en el vídeo porque chicos mira ya tenemos nuestro ader y lo que viene siendo nuestro volti y al fondo pues podemos tener cualquier vehículo vale yo les recomiendo que tengan un vehículo en este garaje donde estamos haciendo esto bueno accedemos nuevamente a garaje editor y nos vamos a ir a la opción del primer garaje que es el eclipse tower donde tenemos guardado otros vehículos mira chico aquí atender bien aquí le damos al ader y le vamos a dar donde pone replace vehículos y nos vamos a ir a la última opción vale a la opción de abajo que pone vehículo model input vale aquí vamos a poner este código que viene siendo el código del camión que próximamente lo verán más adelante que es el brick kd tenéis que ponerlo así tal como lo estoy poniendo yo y si no pues lo dejaré en la descripción también el código vale chicos mirar el ader se ha desaparecido vale perfecto aquí lo que haremos a continuación será pues ir lo que viene siendo al punto para al punto azul vale para mover el vehículo pero no lo vamos a mover simplemente vamos a fijarnos aquí mirar nos ponemos en el punto y nos pone falta el contenido descargable es porque está ahí el camión solamente que nosotros no lo vemos vale bueno aquí simplemente el el volti lo ponemos en primera posición y el camión en segunda hacemos en los mismos pasos nos vamos aquí en bic lo activo volti y replace vehicle a la última opción y ponemos nuevamente brical pero tranquilo chico que solamente se va a pasar un camión vale estamos consiguiendo más códigos para meter más vehículos lo que viene siendo pues a los garajes en ps3 y se pueden transferir a play 4 xbox one y se pasa a todos chicos mirar aquí tenemos falta el contenido descargable porque este contenido en ps3 no está vale pero nosotros ya lo hemos puesto ahí vale chicos bueno aquí cogemos el t20 el vehículo que tenemos en nuestro garaje y lo vamos a arrastrar lo que viene siendo la segunda posición que en lo que viene siendo donde estaba el t20 vale donde estaban acá al final del garaje ahí es donde nos va a aparecer el camión cuando transferamos nuestra cuenta lo que viene siendo pues a playstation 4 que hay chicos en ps3 obviamente no lo van a poder ver pero en play 4 estará bueno chicos pues aquí simplemente salimos con el t20 vale salimos y volvemos a entrar con el vehículo vale tenemos que volver a entrar entramos nuevamente no pasa nada chicos y aquí ya está hecho vale simplemente necesitan una ps3 pirata el mob manager vale que tenga la opción que es el momento este amarillo que muchos lo conocen tanto está tanto en ps3 pirata como no pirata chicos y pues aquí a continuación lo que dice chavales fue transferir la cuenta a playstation 4 y mirar chavales que es donde tenemos este pedazo de camión chicos vale mira yo es que no lo tú ni nada pero ustedes lo que viene siendo en los santos custom la opción que les dije de los santos custom para tuñar vehículo donde ponía vehículo extra ahí podemos tuñar nuestro vehículo a nuestro gusto podemos ponerle cambiarle colores las ruedas que quieren que tenga yo en este caso le dejé estas mismas no le cambié nada tal como respawn y el ladder porque en sí este pues tiene las mismas piezas del ladder vale chicos por eso se ve así cromado y las mismas ruedas que llevaba el ladder lo que viene siendo en el vídeo vale chicos y pues nada chavales espero que les haya servido ya sabéis si no han entendido muy bien ir pausando el vídeo opción por opción de lo que he hecho vale lo primera la primera opción a la que tenéis que entrar es la de garaje editor vale y dentro del garaje tenéis que hacer todo responde a los dos autos y los demás pasos vale tenéis que activar esa opción la de garaje de la de garaje editor o garaje editor como ustedes lo quieran llamar ok y ya lo demás pues es rápido vale súper súper mente rápido y brutal vale chavales pues aprovecharlo al máximo pasarlos pasarlos vale pasarlos a nueva generación porque es una auténtica pasada estamos tratando de conseguir más códigos vale para poder meter mucho más vehículos vale estamos intentando meter vehículos de policía meter pues lo que viene siendo los monster track pues usar ataque lo que sea para poder transferir cuentas chetadas a play 4 por todo eso vale chicos estamos ahí trabajando duro duro estamos ahí a tope de pago bueno chicos pues sin nada más que decir espero que les haya gustado ya sabéis de comentar suscribiros y pues nos estamos viendo en el próximo videíto chavales hasta la próxima adiós no 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 no